Los municipios de San Luis Potosí y Pachuca firmaron un convenio de colaboración en el marco del Festival San Luis en Primavera, donde la ciudad capital de Hidalgo es invitada especial. Fue el alcalde Enrique Galindo Ceballos quien habló sobre los objetivos que se fijarán con la suma de esfuerzos entre ambas demarcaciones. Garantiza el convenio, buenas prácticas e intercambio de buenas experiencias que hemos tenido en el gobierno, en tres materias fundamentales, turismo, cultura, deporte, pero desde luego también en gobernanza, que eso es fundamental. El ir a la par de ciudades del aprendizaje es un ejemplo de cómo podemos ir acompañándonos en trámites de este tipo y hoy fincar este convenio con Pachuca nos garantiza que estemos trabajando de manera conjunta los gobiernos. Por otra parte, el presidente Sergio Baños Rubio destacó el hecho de que estos dos municipios formen parte de las 14 ciudades capitales que tiene el país. Todos los días aprendemos algo nuevo y la creación de esta nueva generación con nuevos valores y con nuevos principios se está viendo en San Luis y por eso mismo agradecemos este documento que vamos a firmar el día de hoy para la educación, la formación, el apostarle a la cultura, el arte, la pintura, la música y el intercambio que podemos hacer entre estas dos bellas ciudades. De esa forma, habló sobre la importancia de que el trabajo en conjunto trascienda más allá del papel. Que sigamos construyendo y que tengamos ese intercambio entre nuestra niñez, entre nuestra juventud o entre jóvenes talentos que también tuve la gran oportunidad de constatar que hay mucho talento aquí en el canto. Así es que enhorabuena de todo corazón, creo que es un día sumamente importante para San Luis Potosí como para la ciudad de Pachuca para seguir construyendo buenas prácticas y buenas políticas públicas que ayuden a construir las ciudades que merecen nuestras futuras generaciones. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.